Uno de los temas que hay que prestar especial atención en este proceso también tiene que ver con la cuestión educativa. Hay muchos reclamos desde los gremios docentes advirtiendo que la cantidad de horas que están cumpliendo tareas es mucho mayor que antes. ¿A qué hacen referencia específicamente los gremios docentes? Al proceso de conexión permanente. Es decir, están conectados todo el día, respondiendo emails, respondiendo consultas. Entonces, la cantidad de horas que trabajan, ellos demandan que es mayor que la que tenían frente al aula. Por otra parte, no hay que dejar de marcar como un elemento también significativo el reclamo de la cuestión salarial. Por ahora los docentes no han visto satisfecho lo que tiene que ver con la situación de su planteo alrededor de la paritaria docente provincial. Y finalmente, un dato que marca la encuesta permanente de hogares que hay que seguir con mucha atención. En La Rioja, y habla de la capital solamente, no del interior, el 56% de los hogares tienen una PC. Es decir, que hay un 44% donde no hay una computadora portátil, una computadora de escritorio, que les permita hacer las tareas. ¿Por qué marcamos esto? Porque la mayoría de las tareas que llegan desde el sistema educativo tienen que ver con archivos de Word. Concertarse frente a una computadora, trabajar y a teclear. Cosa que, si bien los millennials manejan mucho mejor en el celular, todavía hay ciertas actividades que sí o sí deben ser realizadas en la computadora. Por eso, reclamo salarial, cantidad de horas conectados y lo que tiene que ver con la conectividad y el uso de la PC, son elementos que en esta etapa de tanta educación a distancia empiezan a ser muy significativos y hay que prestarle muchísima atención.